Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Primera de Corintios 2, 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Jesús vino, hizo las señales del Mesías, probó que él era el Mesías. Después de irse, él mismo se transfirió a la gloria, envió de vuelta al Espíritu Santo y ungió a los apóstoles. Ellos salieron haciendo las mismas señales que él hizo. Ellos tenían el poder del Señor. Ellos hablaron en lenguas, gritaron. Hubo un viento recio que los llenó. Y salieron con tal celo que pusieron a arder las ciudades con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron aquellos? Se burlaron de ellos. Se rieron de ellos. Es cierto. Jesús dijo, Si ustedes hablan de mí, yo los perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, una palabra en contra de él jamás será perdonada. Y ellos sellaron su destino eterno cuando se burlaron de la gente que estaba llena con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.